¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que te gusta la peta? Pero un 1 a 1, ¿eh? Está 1 al lado de él Ay, no, 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 no veía WTF no ¿Qué puede ser? No, 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 no Esa es Dustin Hijo de puta Ah, no, amigo, no, no, no No dijo que se corra Amigo, pero se tiene que correr de ahí Pedazo de pete Ah, no, pero Bueno Muy bien Ay no Me asustaste No puede ser Muy bien, muy bien Dos veces nos cagamos a tiro, la concha de tu madre Ah, ahí está ya Uy, 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 uy No No, como no te maté Morínte, amigo, morínte Ay, ya, te dejen de dispararme, gordos chupaderos Perdón ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto Ay, no Creo que no se le salió, gordos Ah, ni cuenta salió A la voz, master Si, me di cuenta, gordos Me di cuenta, me di cuenta Amigo, se me estrabo todo, boludo Claro, de cuando me viste a mi, no, no No, porque justo entré al juego, porque vi que me pegaste un tiro y dije, oh, hijo de puta Y entré y me estaba por acuchillar, hijo de puta Me vio con el cuchillo y he reaccionado, boludo Hijo de puta ¿Qué haces, master, la puta? Que te muero Una vez más Vamos a ganar Bueno, para entrar una pena ¿Y? Mami LING LING La concha de tu puta madre Bien, facilito Que terrorista, me cago en el dios Estamos ganando 1v1, 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 1v1 Ay, que hijo de puta Tengo pistola Tengo pistola Tengo pistola ¿Qué sé con esa arma, marijón chituro? ¿Quién? Bu Oye, me salió muy cara y tengo que usarla No, atrás de la nada Ay, no puede ser, que idiota que soy No sé por qué fue eso, pero... ¿Usted es mejor que yo? No sé No sé por qué fue eso, pero confirmo Bueno, a ver O tal vez no ¡Aaah! Hijo de puta ¿Se puede regalar la granada? Sonó la 1v5 Sí, con la fe Sí, tirásala en la cara de lucha A ver si la agarra con la mía Uy Que yo viva en argentino no significa que sea pobre Yo sí te vi, Rafa Si, vos sí, no hay nada de cola Asomá la cola Te voy a mentir que no fue mi mejor performance Asomá la cola, vos sabés que... De tu casa, master A tu casa O la puta Perdona, me lucho Ojo, ojo A la merga, Link Se puso el adiós Te falta guille Te falta guille Dale, dale, dale Dale, dale, dale No Veeen Oh Perdón, Greg Perdón, Greg No No, pero no hay paz No 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 Perdón, no Perdón No Ay no Bueno, lo intentamos Toma menos el aviso de la gente para que se parió con la gente a tu madre O sea, tú estás chocado, tienes sangre en la cabeza Ay, boludo, lo pego el boludo, lo pego el boludo, lo pego el boludo Te asustí que te le agrada Ay, hijo de puta Olídelo, pato ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿eh? Tardé tres segundos de salir y alguien se mató No, amigo, no, me recibí tomar los tiros Ay, casi te escucho No, bueno, ahora hay que escuchar aquí No, atrás de lado Ay, no Podría ser el fin del hombre arañado Me parece de putos Buenísima Ay, 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 no manda Yo soy Yo soy el apoyo moral de estas acciones ¿Eso es alguien? No, 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 no se apete Oye, me haces Perdón Lo compré en visión nocturna, soy imbécil Sí A mí me tapas en lo que quieres No Eres un tonto, muchacho Ay, ya Ay, boludo Este video es el peor montón de basura que haya visto ¿Sabes qué me pasó? Puto de legalidad No 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 Hola, abrir Hola Bueno, bien Jaja Ay WTF Ay, no No ¿Tú la traes? Sí No ¿Otra? ¿Eh? Con la G? ¿Tiras el arma? Ah, pasas de vuelta y la agarras No, ¿Toma de la toma 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 de la toma? Ay perdón, 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 perdón No, 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 no Eso no me lo esperaba Dale, salame No, concha tu hermana Ah, me, 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 me pego más tiro a mi compañero boludo que Eh, ¿por dónde fuiste? No te vi O sea, no te cruces Este pelotudo está pegando a los compañeros Matalo Amigo, ¿dónde está? Mira puta madre Está que te parió boludo, 50 veces me pego Algunos centímetros más tarde Pero ¿No es pelotudo? Ah, le estás hablando de gas Concha de tu madre ¿Qué? ¿El gas? ¿El gas ese te está hablando? No, está disparando boludo Ah, que te parió boludo Esperá Me lo voy a coger Ahora sí viene lo chido No, si yo me lo cojo primero Fue raro Ay, quería matar al otro Esto río Ay, lo quería acustillar, boludo ¿Eres idiota o te parió un teletubi? Ay, perdón Yo lo quería matar al otro ¿Ya lo maté yo, bro? Ay, lo maté y está vivo A la concha de tu madre A la concha de tu madre ¿A quién querés matar, hijo de puta? Ustedes no me importa, boludo Lo quiero matar a este No, yo había Pharisee Yo quería ilegir ¡En serio! Yo quería ir No, yo quería ir Al otro, ahí para ir Al otro No, yo quería ir A la concha de mi madre Ay, por ejemplo No, yo quería ir A la concha de mi madre ¿Qué tiene otra conchas o vestiguelas Karate ¡Suscríbete al canal!